Reflexión importante La gente muere y queda todo ahí Los planes a largo plazo, las tareas de casa, las deudas con el banco, las parcelas, las joyas, el coche nuevo que compré para tener estatus La gente muere sin siquiera guardar la comida en el red Todo se pudre, la ropa se queda colgada o puesta en su lugar La gente muere, se disuelve toda la importancia que pensábamos que teníamos La vida continúa, las personas superan tu ausencia y siguen sus rutinas normalmente La gente muere y todos los grandes problemas que creíamos que teníamos se transforman en un inmenso vacío Los problemas viven dentro de nosotros Las cosas tienen la energía que ponemos en ellas y ejercen en nosotros la influencia que permitimos La gente muere y el mundo sigue siendo caótico Como si nuestra presencia o ausencia no hiciera la menor diferencia En realidad no lo hace Somos pequeños, pequeñísimos pero prepotentes Vivimos olvidando que la muerte siempre, siempre está al acecho La gente muere pues así es Un parpadeo y al otro ya está muerto El perro es donado y se aferra a los nuevos dueños Los viudos se casan nuevamente Andan de la mano, van al cine, se divierten y te olvidan La gente muere y somos rápidamente reemplazados en el puesto que ocupábamos en la empresa Las cosas que ni siquiera usamos son donadas Algunas tiradas a la basura Cuando menos esperamos, la gente muere Por otra parte, ¿quién espera morir? Si la gente esperase por la muerte, tal vez procurara vivir mejor Tal vez usaría su mejor ropa hoy Usara su mejor perfume Viajara hoy Tal vez la gente comenzaría el postre antes del almuerzo Tal vez la gente esperase menos de los demás Si la gente esperase por la muerte, tal vez perdonaría más Reiría más Apreciaría la naturaleza Tal vez valoraría más al tiempo y menos al dinero Si la gente tuviera conciencia de que puede partir de este mundo en cualquier momento Tal vez entendería que no vale la pena entristecerse con las cosas banales Oyese más música y bailase aun cuando no lo sepa hacer bien El tiempo vuela A partir del momento en que la gente nace Comienza el viaje veloz con destino al fin Y aun hay quienes viven con prisa Sin darse el regalo de percibir Que cada día más es un día menos Porque la gente muere todo el tiempo Poco a poco y un poco más cada segundo que pasa Respondamos para nosotros la pregunta ¿Qué estoy haciendo con el poco tiempo que me queda? Te invito a reflexionar y ser proactivo Disfruta todo lo bello de esta vida Y aprovecha toda oportunidad de ser feliz Y hacer feliz a quienes te rodean Y dar gracias a Dios que estás vivo